y buenas que tal este es amigo Grookderly repitiendo pues una misión porque porque por pendejo la borré jejeje y entonces pues dije tengo que volver a repetirla esta y el final porque porque la pendejo otra vez espereme 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 es que puse a hacer algo, listo ahora bien, una vez nos hemos quedado, he hecho el perro feo no estoy molestando perro ahí está y dije no ya me voy a dormir y resulta que no que por pendejo me equivoqué resulta que me equivoqué y pero ni modo tengo que volver a hacer esto no toma ahí está 1 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 10 11 11 12 12 12 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 17 18 19 21 20 21 22 23 23 23 24 ¡Ahí está! ¡Dámele por puto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y muere! ¡Chinitas! ¡Oh! ¡Piseto! ¡Carajo! No vi para dónde iba Ahí está y explota, no pasó nada ¡Perfecto! ¡Met! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Por marecón! ¡Oh sí, perras! ¡Ahí viene Papi! ¡Ahí está! ¡No! ¡Esperate! ¡Piseto! ¡Veo! ¿Hay alguien para ayudarte? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Es que no le doy! ¡Es de problema! ¡No se acomoda bien! ¡Ahí tenlo! ¡Sí! ¡No! ¡Esperate! ¡Veo! ¡Mate! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Aquí sí te llegan! ¡Eh! ¡Me imagino que os voy a deportarles una historia! ¡No! ¡Mentira! a veces me olvida eso no? que esos vatos explotan híjole lo tenias de enfrente porque no? no me importa yo creo que ya estoy cansado el se preocupa un poco y vamos perfecto ahí esta no se como hacer heavy metal eh black metal ah ah y este es el black metal mira es un golpe abajo en golpeta y me voy no sabía es que hay uno que hacía black metal pero no me acuerdo nada ahí esta y mira ahí esta ahí esta y mira ahí esta y mira ah a ver abajo es que es abajo no creo que es abajo y después el círculo para esta casa de black metal ahí esta y ahí esta y y estoy aprendiendo a hacer algunas cosas y y y y y y y de hecho vamos termino de grabar esto y ya chingada su madre jajaja realmente ya estoy cansado pero eh te gustaría que reponer sus videos y aparte estoy cansado porque tengo que ir a la escuela mañana osea que ya entro otra vez a las 9 9 pero ya son aquí las 12 osea imagínense vida cállese recordar que tengo que tener guardado un poco de energía ahí esta Siento no funciona no nada NO no ahí esta ahí esta ahí está déjale por puto ahora dos uno, dos uno, dos ahí dejó sus regalitos de navidades perfecto ah, ya me acordé de esta pinche parte todos los hombres son grosísimos ahí está ahí está este peleador aquí me concentro eh, por eso luego me gusta así como que estoy muy oído ahí me metas y por puto ahí está uff no 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 qué bueno que no me dejó a afrontarlos uff uff no suma tan mal, espérate, no morir tanto aquí no suma tan mal, espérate, no morir tanto aquí nos vemos, ahora sí jee, nos vemos, ahora sí